La Alcaldía de Cochabamba brinda servicios gratuitos de salud para toda la población. Desde el Centro de Salud Integral Sebastián Pagador, se realizan estudios gratuitos de electrocardiograma dirigido a la población que cuenta con el seguro del SUS. Bueno, es un estudio donde nosotros vemos el funcionamiento normal del sismo cardíaco. Ahí vemos si hay alguna alteración en el sismo cardíaco o no. Y de acuerdo a la severidad y la complejidad que tiene el cuadro muchas veces de la patología, si hay sismes, bloqueos, todo aquello, entonces se hace el tratamiento despectivo o la interconsulta con otra especialidad de acuerdo a lo que nosotros obtenemos en el estudio de electrocardiograma. La ciudadanía que pueda acceder a este servicio gratuito debe presentar los siguientes requisitos. Contar con el seguro del SUS, fotocopia de carnet de identidad y fotocopia de la factura de luz o agua de sus domicilios. Cada médico que envía a sus pacientes obviamente es por un diagnóstico, ¿no? Entonces, se llenen acá, se les realiza lo que es su electrocardiograma y se les vuelve a reenviar al médico que ha solicitado. Ya sean diferentes, como le digo, son de diferentes centros de salud. Entonces, si está todo bien o no, obviamente se les orienta también. Y además indicar que este servicio no solo es exclusivo para los pacientes de Sebastián Pagador, sino que es un servicio para los otros centros aledaños a este lugar que no cuentan con este servicio de electrocardiograma, ya que es muy importante contar con este servicio, ya que todavía en Cochabamba y en los diferentes lugares también hay pacientes que son, que cursan con enfermedad crónica de Chagas, y tienen problemas cardíacos, afecciones cardíacas. Y este es un examen más que nos ayuda a nosotros a hacer un control periódico de estos pacientes y en todo caso también nos orienta y nos sirve para que nosotros hagamos las referencias respectivas a un servicio de cardiología. Desde el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, a través de la Secretaría de Salud, se recomienda a la población realizar los controles pertinentes para descartar cualquier anomalía o patología cardíaca. La Secretaría de Salud